Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad El Espíritu Santo 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 Santo El Espíritu 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 Santo y fuertes y les expresamos nuestro más profundo agradecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde la primera confrontación militar en mayo de 1964 y hasta la firme del cese al fuego bilateral que entró en vigencia este verano, más de 220,000 colombianos han perdido la vida como consecuencia directa del conflicto. Cuatro de cada cinco personas asesinadas eran civiles no beligerantes. Además, entre cinco y siete millones de colombianos han sido forzados a dejar sus hogares, muchos de los cuales han vivido desde entonces como desplazados en su propio país. En el 2013, un informe detallado fue presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que muestra que aproximadamente 2,000 masacres de civiles han ocurrido en Colombia desde principios de la década del 80. Y más de 1,000 de estos asesinatos masivos habrían sido ejecutados por grupos paramilitares que luchaban contra los insurgentes, cerca de 350 por parte de los insurgentes de las FARC o el ELN y cerca de 300 por parte de las Fuerzas de Seguridad Colombianas. Por su parte, los insurgentes estuvieron detrás de la mayoría de los secuestros que aterrorizaron la sociedad colombiana entre 1995 y el 2005. Durante ese decenio, se presentaron en promedio un secuestro cada ocho horas. La guerrilla utilizó el secuestro y el creciente tráfico de drogas para financiar su guerra. Desde hace mucho tiempo que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, las consecuencias sociales y de salud del narcotráfico es en sí misma en una tragedia, con consecuencias que se sienten mucho más allá de las fronteras colombianas. Finalmente, parece que este conflicto cruel pronto será algo del pasado. Señor presidente, usted inició las negociaciones que se tradujeron en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En el otoño pasado, esta fue una iniciativa que requirió un gran coraje político y la iniciativa se fundamentó en su convicción que la negociación es el único camino para crear un mejor futuro para su pueblo. Después de que un pequeño margen de votantes se opusieron al acuerdo en el plebiscito del 2 de octubre, usted declaró que no iba a renunciar, sino todo lo contrario, continuaría por poner fin a la guerra civil con todas sus fuerzas. Usted, al igual que muchos otros, se dieron cuenta que el pueblo colombiano no había votado no a la paz, sino que votó no al acuerdo que les fue presentado. En esta situación tan crítica, usted convocó un amplio diálogo nacional con miras a alcanzar un acuerdo que también podría recibir el apoyo de sus críticos. El acuerdo ya ha sido renegociado, aunque el segundo acuerdo también ha sido objeto de crítica, varios de los puntos polémicos del primer acuerdo se modificaron y se han sentado las bases para un compromiso nacional histórico. Usted ha sido el promotor a lo largo de este proceso de paz. Usted ha sido el motor de este proceso de paz. Señor Presidente, cuando se conoció el resultado del plebiscito, muchos observadores pensaron que tal vez sería apresurado otorgarle el Premio Nobel de la Paz de este año. Y se recomendó al Comité Noruego del Nobel esperar un año más para ver si el proceso de paz realmente sería exitoso. Sin embargo, el comité vio las cosas de manera diferente. En nuestra opinión, no había tiempo que perder. Por el contrario, el proceso de paz se encontraba en peligro inminente de fracasar y necesitaba todo el apoyo internacional que pudiera recibir. Además, estábamos completamente convencidos que usted, señor Presidente, como Jefe de Estado de Colombia, es el llamado a sacar adelante el proceso de paz. Los desarrollos que sucedieron en las semanas que siguieron al anuncio del Premio de Paz de este año de ninguna manera han debilitado nuestra convicción en este sentido. Al otorgarle el Premio Nobel de la Paz del 2016 al presidente Juan Manuel Santos, el Comité Noruego del Nobel ha buscado alentarlo a él y a todos los que trabajan por alcanzar la paz, la reconciliación y la justicia en Colombia a por favor no rendirse. Los compromisos políticos rara vez alcanzan un equilibrio perfecto. Los acuerdos de paz son aún más difíciles de equilibrar. No obstante, es nuestra esperanza fervorosa que el acuerdo renegociado que ha sido firmado por las partes y ratificado por el Congreso represente una solución que le pueda traer al pueblo de Colombia paz y desarrollo positivo. Señor Presidente, después del plebiscito, usted resaltó que seguiría trabajando por la paz hasta su último día en el cargo porque es la forma de dejarle un mejor país a nuestros hijos. Nuestros niños menores de 15 años constituyen el 23% de la población colombiana, es decir, más de 11 millones de personas. Alumbrar una esperanza en los ojos de estos 11 millones de niños y sus padres es una inversión inteligente en un futuro en paz para su país. Señores y señoras, la historia del Premio Nobel de la Paz muestra que existen muchos caminos hacia la paz. Al otorgar el Premio de la Paz este año al presidente Juan Manuel Santos, el Comité Noruego del Nobel le rinde homenaje a él y a todos quienes han contribuido a delinear lo que podemos llamar el camino colombiano hacia la paz. Este proceso tiene tres características que sirven de inspiración a otros procesos similares en otros países. Uno es la voluntad de hacerle frente y reconocer hechos incómodos y dolorosos para sentar las bases para una reconciliación nacional. Durante demasiado tiempo, los recuerdos de las víctimas de abusos, asesinatos y otros delitos fueron tabú o eran una fuente adicional de contienda y enemistad entre las partes. El deseo creciente de paz de la población jamás habría sido realidad sin romper este círculo vicioso. Se han tomado dos pasos importantes en la dirección correcta con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y la publicación en el 2013 del informe del Centro Nacional titulado Basta Ya, que documenta en detalle la magnitud de las atrocidades de la guerra civil. Señor presidente, cuando le entregaron el informe, usted expresó que representaba una primera ventana hacia la verdad que le debemos a las víctimas de este país. La segunda característica del camino colombiano hacia la paz es la colaboración de las víctimas y de sus representantes. Las negociaciones entre el gobierno y las FARC han sido pioneras al darle a las víctimas y a los representantes de las víctimas la posibilidad de contar sus historias horrendas en presencia de las partes y de confrontar a sus victimarios en ambos lados del conflicto. Inspirados en parte en el proceso de paz y reconciliación llevado a cabo en Sudáfrica, las partes han reconocido que un acuerdo para una paz duradera debe salvaguardar la dignidad y derecho de las víctimas y asegurar que la verdad salga a la luz y que los victimarios se hagan responsables y admitan su culpa. En esta misma línea, deseo rendir homenaje al líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, por haber expresado claramente y sin reserva disculpas por el sufrimiento que las FARC han causado a la población civil y le ha pedido perdón al pueblo de Colombia. Este es un ejemplo a seguir. La tercera característica de este proceso de paz es el hecho que las partes han invitado a los críticos del proceso a un amplio diálogo nacional, que fue exactamente lo que sucedió después del plebiscito cuando el presidente Santos tendió la mano a los representantes del no. Y simultáneamente, el líder de las FARC aseguró que las FARC seguirían negociando y solamente utilizarían la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Estoy convencida que esto significa que el proceso de reconciliación nacional ya está en camino. Sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer. Luego de 50 años de un conflicto amargo, uno no puede esperar alcanzar una reconciliación auténtica de la noche a la mañana. Ni superar la desconfianza profunda o el sentimiento de estar excluido es una tarea formidable. Por eso invitamos a todos los colombianos a seguir, a continuar el diálogo nacional y seguir por la senda de la reconciliación. Señoras y señores, El testamento de Alfred Nobel habla de tres tipos de trabajos de paz que pueden calificar para el Premio Nobel de la Paz. La contribución a la fraternidad entre los pueblos, la abolición o reducción de los ejércitos existentes, o la celebración y promoción de congresos de paz. Todos estos tipos de paz y trabajo por la paz están representados en el Premio de Paz de este año. El proceso de paz ya ha contribuido a la fraternidad entre los diferentes grupos de personas en Colombia. La guerra civil también ha sido fuente de tensión entre Colombia y otros países de la región. Si se termina para siempre la guerra civil, se podría fortalecer la fraternidad no solamente al interior de Colombia, sino a través de las fronteras del continente americano. El Premio de Paz de este año también tiene un alto grado de abolición o reducción de ejércitos existentes, es decir, el desarme y control de armas. Aproximadamente 7,000 soldados de las FARC se van a desarmar. La entrega y destrucción de las armas será supervisada por las Naciones Unidas. Es de esperar que un desarme de la guerrilla del ELN también se logre pronto, gracias a una negociación política, aunque el desarme hasta el presente. Primero, es el de la guerrilla de las FARC, es la esperanza del comité que el acuerdo de paz también le permita al gobierno de Colombia reducir su gasto militar y, al hacerlo, liberar recursos económicos que se podrán destinar a la construcción de la paz y bienestar en Colombia. Y, finalmente, las largas e intensas deliberaciones que el gobierno colombiano ha sostenido con la guerrilla de las FARC y las víctimas con la asistencia de facilitadores internacionales como Cuba y Noruega ha funcionado y servido como un Congreso Nacional de Paz Continuo. Por lo tanto, al otorgarle el Premio de Paz al presidente de Santos, se cumplen sumo grado los criterios y el espíritu del testamento de Alfred Nobel. El conflicto armado de más de 50 años en Colombia es complejo y el país enfrenta una serie de problemas que hay que resolver. Esto tomará tiempo, lo que hace que sea aún más importante empezar a trabajar cuanto antes, porque solamente cuando se haya restaurado la paz será posible darle prioridad a la educación y a otras medidas importantes que le aseguren al país un desarrollo positivo y sostenible. Es la esperanza del Comité del Nobel que en años venideros el pueblo de Colombia podrá cosechar los frutos del actual proceso de paz y reconciliación de manera tal que el país pueda hacerle frente a grandes retos como la pobreza, la injusticia social y el delito del narcotráfico. Señor presidente, al otorgarle el Premio de Paz de este año, el Comité Noruego del Nobel no solamente lo felicita por los resultados ya obtenidos en este proceso de paz, sino también desea fortalecerlo a usted y a quienes lo rodean en la situación tan difícil que surgió después del plebiscito. Y es con gran alivio y enorme satisfacción que hoy podemos constatar que su deseo expreso de viajar a Oslo con un nuevo acuerdo de paz en la mano se ha hecho realidad. Tal vez el Premio Nobel de la Paz ha contribuido positivamente para darle a usted y al proceso de paz un empujón adicional en estas semanas tan críticas. El Comité también espera que sirva de inspiración a todos los colombianos ahora que inician la implementación del acuerdo y la construcción de una paz duradera y justa. Señoras y señores, pedir perdón por las atrocidades y sufrimiento que hemos visto en Colombia es pedir muchísimo. Nadie le puede exigir a una víctima que perdone a su victimario, pero al abrir el camino a los recuerdos, al dejar que tanto víctimas como victimarios cuenten sus historias, también se sientan las bases para la reconciliación. Y este es el trabajo de la memoria. Es un proceso doloroso, pero puede simultáneamente hacer posible dejar atrás el dolor y unirse en la construcción de un mejor futuro. El diploma del Premio Nobel de Paz de este año, que se encuentra retratado en el programa que tienen ante ustedes trata justamente de este tema. El artista Wilbald Strong dijo que el motivo puede parecer un beso, pero luego agregó que para mí la imagen es una imagen de perdón. Permítanme terminar citando a otro ganador del Premio Nobel, el arzobispo Desmond Tutu, que dijo algo que se relaciona directamente con la situación en Colombia. Él dijo, perdonar y ser reconciliado con nuestros enemigos o con nuestros seres queridos. No se trata de suponer que las cosas son diferentes a lo que son. La verdadera reconciliación expone el horror, el abuso, el dolor, la verdad. Es un emprendimiento riesgoso, pero al final bien vale la pena, porque al final solamente una confrontación franca y honesta con la realidad podrá traer una verdadera sanación. Muchísimas gracias. I now call on the Nobel Peace Prize laureate of 2016 to step forward to receive the diploma and the gold medal. Gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Noruego anunció una decisión igualmente sorprendente sobre la concesión del Premio Nobel de Paz. Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por este voto de confianza y de fe en el futuro de mi país. Hoy, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, vengo a decirles a ustedes y a través suyo a la comunidad internacional que lo logramos. Llegamos a puerto. Hoy tenemos en Colombia un nuevo acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC que acoge la mayoría de las propuestas que nos hicieron. Este nuevo acuerdo se firmó hace dos semanas y fue refrendado la semana pasada por el Congreso de la República por una abrumadora mayoría para que comience a incorporarse a nuestra normatividad. El largamente esperado proceso de implementación ya comenzó con el acuerdo con el aporte invaluable de las Naciones Unidas. Con este nuevo acuerdo termina el conflicto armado más antiguo y el último del hemisferio occidental. Con este acuerdo, como dispuso Alfred Nobel en su testamento, comienza el desmantelamiento de un ejército, en este caso un ejército irregular y su conversión en un movimiento político legal. Con este acuerdo, podemos decir que América, desde Alaska hasta la Patagonia, es una zona de paz. Y podemos hacernos una pregunta audaz. Si la guerra puede terminar en un hemisferio, ¿por qué no pueden algún día los dos hemisferios estar libres de ella? Tal vez hoy, más que nunca, podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra. Lo imposible puede ser posible. Alfred Nobel, el gran visionario cuyo legado nos reúne hoy. En el día exacto en que se cumplen 120 años desde su muerte, escribió alguna vez que la guerra es el horror de los horrores, el más grande de los crímenes. La guerra no puede ser de ninguna manera un fin en sí misma. Es tan solo un medio, y un medio que siempre debemos tratar de evitar. He sido líder en tiempos de guerra, para defender la libertad y los derechos de los colombianos. Y he sido líder para hacer la paz. Por eso puedo decirles, por experiencia propia, que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Cuando es necesario, debemos estar preparados para luchar. Y a mí me correspondió, como ministro de Defensa y como presidente, combatir a los grupos armados ilegales en mi país. Y lo hice con con efectividad y contundencia, cuando los caminos de la paz estaban cerrados. Sin embargo, es insensato pensar que el fin de los conflictos sea el exterminio de la contraparte. La victoria final por las armas, cuando existen alternativas no violentas, no es otra cosa que la derrota del espíritu humano. Vencer por las armas, aniquilar al enemigo, llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Es renunciar a ver en el contrario a otro ser humano, a alguien con quien se puede dialogar. Dialogar, respetando la dignidad de todos. Eso es lo que hicimos en Colombia. Y por eso tengo el honor de estar hoy aquí, compartiendo lo que aprendimos en nuestra ardua experiencia. El primer paso, uno crucial, fue dejar de ver a los guerrilleros como enemigos para considerarlos simplemente como adversarios. El general Valencia Tobar, Álvaro Valencia Tobar, quien fuera comandante del ejército de Colombia, historiador y humanista, me enseñó esta diferencia. Él decía que la palabra enemigo tiene una connotación de lucha pasional y de odio que no corresponde al honor militar. Humanizar la guerra no es sólo limitar su crueldad, sino también reconocer en el contrincante a un semejante, a un ser humano. Los estudiadores calculan que durante el siglo XX, murieron hasta 187 millones de personas por causa de las guerras. 187 millones. Cada una de ellas era una vida humana invaluable, alguien amado por su familia y sus seres queridos. Y, trágicamente, la cuenta sigue creciendo en este siglo. Es bueno recordar ahora la incisiva pregunta de Bob Dylan, mi colega en la recepción del Premio Nobel este año, que tanto nos conmovió en los años sesenta a quienes fuimos jóvenes entonces. ¿Cuántas muertes más serán necesarias hasta que comprendamos que han muerto demasiados? La respuesta, mi amigo, va volando con el viento. The answer, my friend, is blowing with the wind, is blowing with the wind. Cuando me preguntaban si yo aspiraba al premio, siempre respondía que era para mí el verdadero premio, la paz de mi país, porque ese es el verdadero premio, la paz de mi país. Y esa paz no es de un presidente, ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, pues la tenemos que construir entre todos. Por eso, este premio lo recibo a nombre de cerca de 50 millones de colombianos, mis compatriotas, que ven por fin terminar una pesadilla de más de medio siglo que sólo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación. Y lo recibo sobre todo en nombre de las víctimas, de más de 8 millones de víctimas y desplazados cuyas vidas han sido devastadas por el conflicto armado y más de 220 mil mujeres, hombres y niños que para vergüenza nuestra han sido asesinados en esta guerra. Los expertos me dicen que el proceso de paz en Colombia es el primero en el mundo que ha puesto en el centro de su solución a las víctimas y sus derechos. Adelantamos esta negociación haciendo un gran énfasis en los derechos humanos y de esto nos sentimos muy orgullosos. Las víctimas quieren la justicia, pero más que nada quieren la verdad y quieren con espíritu generoso que no haya nuevas víctimas que sufran lo que ellos sufrieron. El profesor Ronald Hayfitz, fundador del Centro de Liderazgo de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, de donde me gradué, me dio un sabio consejo. Me dijo, cuando se sienta desanimado, cansado, pesimista, hable siempre con las víctimas. Son ellas las que le darán ánimo y fuerzas para continuar. Y así ha sido, siempre que pude hablé con las víctimas de esta guerra y escuché sus desgarradoras historias. Algunas de ellas están hoy aquí, recordándonos por qué es tan importante que construyamos una paz estable y duradera. Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes, en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. ¡Gracias! 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 Leiner Palacios, Leiner Palacios es una de estas víctimas. El 2 de mayo del año 2002, un mortero rudimentario lanzado por las FARC en medio de un combate con los paramilitares, cayó en la iglesia de su pueblo, Bojayá, donde sus habitantes habían buscado refugio. Murieron cerca de 80 hombres, mujeres y niños, la mayoría niños. En cuestión de segundos, Leiner perdió 32 familiares, incluidos sus padres y tres hermanos menores. Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz y Leiner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado. ¡Gracias! 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 Esta es la gran paradoja con la que me he encontrado. Mientras muchos que no han sufrido en carne propia el conflicto, se resisten a la paz. Son las víctimas, las víctimas, las más dispuestas a perdonar, a reconciliarse y a enfrentar el futuro con un corazón libre de odio. Este premio pertenece también a los hombres y mujeres que con enorme paciencia y fortaleza negociaron en La Habana durante todos estos años. Ellos lograron un acuerdo que hoy podemos ofrecer como modelo para la solución de los conflictos armados que subsisten en el planeta. Y me refiero tanto a los negociadores del gobierno aquí presentes como a los de las FARC, mis adversarios, que demostraron una gran voluntad de paz. Yo quiero exaltar esa voluntad de abrazar, de alcanzar la paz, porque sin ella el proceso hubiese fracasado. Y yo dedico igualmente este premio a los héroes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos nunca han dejado de proteger al pueblo colombiano y entendieron muy bien que la verdadera victoria de todo soldado y de todo policía es la paz. Y quiero hacer un reconocimiento especial con toda, toda la gratitud de mi corazón a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, sin cuyo apoyo y amor esta tarea hubiera sido mucho más pesada. Comparto finalmente este premio con la comunidad internacional, que con generoso y unánime entusiasmo respaldó el proceso de paz desde sus inicios. Y permítame aprovechar esta ocasión para agradecer muy especialmente al pueblo noruego, a su gobierno, por su carácter pacífico y su espíritu solidario. Fue por estas virtudes que Alfred Nobel les confió la promoción de la paz en el mundo. Y debo decir que en el caso de mi país, cumplieron su trabajo con gran efectividad. Noruega y Cuba en su rol como garantes. Chile y Venezuela como acompañantes. Estados Unidos y la Unión Europea con enviados especiales. Todos los países de América Latina y el Caribe. Incluso China y Rusia. Todos tienen razones para participar del orgullo por este logro. El Instituto Croc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, concluyó, luego de un detallado estudio de los 34 acuerdos firmados en el mundo en las últimas tres décadas para poner fin a conflictos armados, que el acuerdo de la paz en Colombia es el más completo e integral de todos. El acuerdo de paz en Colombia es un rayo de esperanza en un mundo afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia. Es una demostración de que lo que en un principio parece imposible, si se persevera, se puede volver posible. Incluso en Siria, o en Yemen, o en Sudán del Sur. La clave, en palabras de ese gran poeta inglés Tennyson, es esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. Varias lecciones se pueden derivar del proceso de paz en Colombia que quisiera compartir con el mundo. Hay que prepararse y asesorarse debidamente, analizando qué falló en previos intentos de paz en el propio país, y aprendiendo de los éxitos y fracasos de otros procesos de paz. Hay que fijar una agenda de negociación realista y concreta, que resuelva los asuntos directamente relacionados con el conflicto, y que no pretenda abarcar todos los problemas de la nación. Hay que adelantar las negociaciones con discreción y confidencialidad para que no se conviertan en un circo mediático. Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo. Una lección que aprendí de otro ganador del premio Nobel, Isaac Rabin. Hay que estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, audaces, muchas, muchísimas veces impopulares, para lograr el objetivo final de la paz. Esto significó, en mi caso, acercarme a gobiernos de países vecinos con quienes tenía, y aún tengo, profundas diferencias ideológicas. El apoyo regional es indispensable para la solución política de cualquier guerra asimétrica hoy en día. Y hoy, por fortuna, todos los países de la región son firmes aliados en la búsqueda de la paz, que es el propósito más noble de cualquier sociedad. También logramos algo muy importante, que fue convenir un modelo de justicia transicional, que nos permite obtener el máximo de justicia sin sacrificar la paz. No me cabe duda de que este modelo será uno de los grandes legados del proceso de paz de Colombia. Señoras y señores, hay una guerra menos en el mundo, y es la de Colombia. Y esto, precisamente, es lo que celebramos hoy en Oslo, la misma ciudad que acogió el inicio de la fase pública de conversaciones con las FARC en octubre del año 2012. Y debo decir que me siento honrado y, al mismo tiempo, humilde al unirme a la línea de valientes e inspiradores hombres y mujeres que, desde 1901, han recibido el más prestigioso de los premios. El proceso de paz en Colombia, lo digo con profunda gratitud, es una afortunada síntesis de lo que hemos aprendido de ellos. Los esfuerzos de paz en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, cuyos artífices han recibido este galardón, nos mostraron el camino para avanzar en un proceso a la medida de Colombia. También recogimos el legado de Jody Williams y la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonal, igualmente ganadores del Nobel. Después de Afganistán, Colombia ostenta el vergonzoso récord de ser el país con más minas y más víctimas de minas en todo el mundo. Nuestro compromiso es tener nuestro territorio libre de minas para el año 2021. Hemos recibido, asimismo, el respaldo de otros galardonados, como la Unión Europea, el presidente Barack Obama, que han comprometido a sus países a apoyar el crucial proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de reiterar hoy un llamado que he hecho al mundo desde la Cumbre de las Américas de Cartagena en el año 2012 y que condujo a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril del presente año. Me refiero a la urgente necesidad de replantear la guerra mundial contra las drogas, una guerra en la que Colombia ha sido el país que más muertos y más sacrificios ha puesto. Tenemos, tenemos la autoridad moral para afirmar que luego de décadas de lucha contra el narcotráfico, el mundo no ha logrado controlar este flagelo que alimenta la violencia y la corrupción en toda nuestra comunidad global. El acuerdo con las FARC incluye el compromiso de romper cualquier vínculo con el negocio de las drogas y de contribuir a combatirlo. Pero el narcotráfico es un problema global y requiere una solución global que parta de una realidad inocultable. La guerra contra las drogas no se ha ganado ni se está ganando. No tiene sentido encarcelar un campesino que siembra marihuana cuando, por ejemplo, hoy es legal producirla y consumirla en ocho estados de los Estados Unidos. La forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Y es hora de cambiar nuestra estrategia. En Colombia también nos han inspirado las iniciativas de Malala, la más joven receptora del premio Nobel. Pues sabemos que sólo formando las mentes a través de la educación podemos transformar la realidad. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Pensamientos que crean nuestras palabras. Palabras que crean nuestras acciones. Por eso tenemos que cambiar desde adentro. Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia. Tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia. Y hablando de coexistencia, también hemos aprendido del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y del panel intergubernamental sobre el cambio climático en su empeño por salvar el planeta. Qué bueno, qué bueno poder decir que el fin del conflicto en Colombia, el país más biodiverso de todo el mundo por kilómetro cuadrado, traerá importantísimos dividendos ambientales. Al reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos legales, la deforestación generada para sembrar coca disminuirá. Además, ya no se verterán millones de barriles de petróleo a nuestros ríos y a nuestros mares por causa de atentados a la infraestructura petrolera. En conclusión, el proceso de paz de Colombia que se premia hoy en Oslo es la síntesis y el resultado de muchos esfuerzos positivos que se han realizado a través de la historia y alrededor del mundo y que han sido valorados y exaltados por este Comité del Nobel. Apreciados amigos, en un mundo en que los ciudadanos toman las decisiones más cruciales para ellos y para sus naciones, empujados por el miedo y la desesperación, tenemos que hacer posible la certeza de la esperanza. En un mundo en que las guerras y los conflictos se alimentan por el odio y los prejuicios, tenemos que encontrar el camino del perdón y la reconciliación. En un mundo en que se cierran las fronteras a los inmigrantes, se ataca a las minorías y se excluye a los diferentes, tenemos que ser capaces de convivir con la diversidad y apreciar la forma en que enriquece nuestras sociedades. Al fin de cuentas, somos todos seres humanos. Para quienes somos creyentes, somos todos hijos de Dios. Somos parte de esta aventura magnífica que significa estar vivos y poblar este planeta. Nada nos diferencia en la esencia, ni el color de la piel, ni los credos religiosos, ni las ideologías políticas, ni las preferencias sexuales. Son apenas facetas de la rica diversidad del ser humano. Despertemos la capacidad creadora para el bien, para la construcción de la paz que reside en cada alma. Al final, somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias, de todas las preferencias. Nuestro pueblo se llama el mundo y nuestra raza se llama humanidad. ¡Aplausos! 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 parte de nuestra conciencia individual y colectiva, entonces podremos cortar la raíz misma de los conflictos y de las guerras. En 1982, hace 34 años, comenzaron los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia mediante el diálogo. Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel García Márquez, quien fue mi aliado en la búsqueda de la paz, junto con el expresidente Felipe González, que hoy nos acompaña, recibió el Premio Nobel de Literatura y habló, habló de una nueva y arrasadora utopía de la vida donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Hoy Colombia, mi amado país, está disfrutando de esta segunda oportunidad. Y les doy las gracias al Comité Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no sólo premiaron un esfuerzo por la paz, ustedes ayudaron a hacerla posible. El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia y que su luz ilumine al mundo entero. Muchas gracias. 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 Gracias.